Un puente construido con 300.000 soles de presupuesto está a punto de colapsar en San Pedro, jurisdicción del distrito del Eslabón. Dicha obra fue ejecutada por la gestión de Carlos Ramírez Saldaña, alcalde provincial del Guayaga, el año 2022. Las lluvias registradas las últimas semanas han dado cuenta de la forma como fue construida la infraestructura que presenta serias deficiencias. A ver, vamos a hacer un videíto. Un puente que no tiene ni dos meses, ya está empezando a romperse, mira. El puente de San Pedro, del gobierno que ha sido del año pasado que ha culminado, mira este puente. No tiene ni dos meses y cómo está ya. Una desgracia, mira. Mira, estoy de tabla, Pedro. De tablado, un puente. Pero la de igualdad, la de igualdad, la de igualdad. Acá está, mira, todas las imágenes. Esto está desporonando. Se parece que le han echado este arena nomás. Y acá está más peor, ya mira. Ya ve. A la vieja, mira acá ve. Ni dos meses no tiene que le han echado este puente. Mira cómo está la plataforma ya. Un peligro acá. Tremendo puente. Esto está que se hunde. Mira, mira. Están las fisuras. Mira, está inclinado. Mira. Peligroso. Muy peligroso. Está. Aquí es mi dedito. Aquí es mi dedito. Como ustedes lo veis acá, todo está. Todo está. Ve. Todo se mueve esto. Está por salir. Supuestamente esto no vale soporte. Va a quedar en banda hoy. Ve. Esta va a quedar en banda. Ya la mía se muestra ahorita. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde pasa el motocard? Nomás como le ha hundido. Mira, ve. Ah, se va a ir. Ve. Ve. No, por favor. No, lo leo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ya, ahí está. ¡Gracias!